Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí, Tigrevisión. Aquí y ahora comienza Tigrenses, un espacio dedicado a todo el acontecer deportivo e institucional del Club Atlético Tigre, con la conducción de Daniel Albornoz, Hernán Arias, Federico Reyes, y la participación especial de Sergio Daniel Pavón, que te acercan información, proponen debate, y quieren tu opinión sobre la vida del matador. 60 minutos a puro Tigre. Amigos de Tigre, tengan todos ustedes muy buenas noches, 20 horas en todo el territorio nacional, y comenzamos Tigrenses por el aire de FM Open para analizar todo lo que dejó la lamentable derrota, con Gimnasia Esgrima de la Plata, una derrota que ya condenó prácticamente a Tigre, salvo un milagro, los sueños de algunos y demás, nos pueden mantener en primera división. Muy difícil, casi imposible diría yo, pero bueno, la esperanza matemática todavía está. Matemáticas, ¿no? No quiero con esto sacar de encima la responsabilidad de todo lo que ha pasado, de todo lo que sucedió, un partido ganable, un gimnasia que venía hace mucho tiempo sin saber la derrota, sin conocer la derrota, le ganó a Tigre, lo venció por 3 a 1, con argumentos que para su equipo son lógicos, por ahí el técnico de Tigre dijo en conferencia de prensa, Mariano Echeverría, que uno le tiene un aprecio por todo lo que le ha dado el matador, pero en algunas cosas me parece que se equivoca, ha dicho que el equipo ha jugado bien, que ha tenido volumen de juego y demás, pero bueno, seguramente está fallando en algo, ¿no? Porque si uno analiza, dice, si uno analiza desde el resultado, es una cosa, si analiza desde el juego, es otra, y yo creo que va todo de la mano, opinión personal. Después, bueno, en cuanto a la confirmación o no de los equipos, le digo que hemos tenido técnicos que han confirmado los equipos los días jueves, y Tigre le iba muy bien, los jueves decía, este va a ser el equipo que va a jugar y no hay sorpresa. ¿Qué quiero decirle? Alfaro lo decía, Trollio también, cuando estaba en Tigre, ¿se acuerda? Lo hemos sacado en este micrófono, ha hablado al aire, los últimos técnicos que ha tenido Tigre, tanto el Lobo Ledesma como Mariano Echeverría, han tomado la temática, nunca salen al aire ningún medio partidario en vivo, ¿sabes? Por ahí, algunos de televisión han salido, ¿no? Yo me acuerdo, Trollio lo hemos sacado, lo hemos sacado también a Alfaro también, y a, bueno, Caruso, por supuesto, y a todos los técnicos que ha tenido Tigre, hasta Diego Caña también. Bueno, son muchas cosas para analizar. Tigre ha lanzado una buena idea para mí, personalmente, conjuntamente con la subcomisión del hincha, que es el PAC Matador, donde el hincha del Matador, el que no es socio, puede ingresar por solo 500 pesos a los últimos 4 partidos de este torneo de local, y, bueno, hay que hacerse fuerte, ¿no? Más allá del aliento, creo que lo que tienen que generar en cancha los jugadores y el cuerpo técnico, lo que tienen que demostrar es otra cosa, ¿no? Como para poder ir partiendo desde las tribunas hacia la cancha o de la cancha hacia la tribuna el aliento. Se va a abrir nuevamente la visitante, como se hizo en el partido anterior, en el partido con San Martín de Tucumán. Esperemos que, bueno, esto, tener una victoria para tener un atispo, una esperanza, una lucecita que se prende al final del túnel, como se dice siempre. Bueno, para analizar todo esto, ya se ha confirmado oficialmente quién va a ser el nuevo coordinador del fútbol femenino, tanto se había hablado de las chicas con Cabe González y demás, habían presentado un proyecto, se habló durante mucho tiempo, pero, bueno, al final la comisión directiva se decidió por Raúl Mayola, que fue un defensor de Tigre, uno lo recuerda en los años 80, que fue campeón en el año 79 de la tercera división, que allá tiene experiencia en lo que es el fútbol femenino, porque ha sido coordinador en el fútbol de excursionistas, fútbol femenino de excursionistas, es profesor de educación física, uno lo recuerda por ahí, los más viejos, al Colo Mayola, ¿no? Bueno, ya se ha confirmado oficialmente, vamos a ver si podemos tener algún tipo de diálogo con él, para ver cuáles son sus proyectos, o de acá en más cómo va a ser el trabajo que van a realizar en cuanto a lo que hace al fútbol femenino. Bueno, para analizar esto, divisiones inferiores, tigrense por el mundo, y mucho más, lo tenemos con ánimo por arriba, al amigo Sergio Daniel Pavón. ¿Cómo anda, Pavón? ¿Qué tal, Dani? Fede, Seba, abrazo matoro a todo el pueblo tigrense, y es la primera vez que lo escucho reflexionar desde la lógica, desde lo que se ve, ¿no? Desde la pasión, del hincha, de la esperanza, del deseo. Creo que se está dando cuenta de a poco que lo que yo le venía diciendo, usted lo va asimilando, que no tenemos un equipo de jerarquía, que no tenemos individualidades, que sean determinantes para un partido que en lo colectivo ni hablar, y en lo individual, mamita querida, lo individual. Ustedes dos me convencieron que el señor arquero era un garquerazo. He visto un video y digo, sí, tienen razón, ¿sabes que tienen razón? Porque yo lo vi, también no soy tonto. Ha atajado, ha atajado bien. Lo que ha atajado, pero lo que ha hecho el último partido fue como para decir, no, ni esta pegamos. Porque seguramente lo que le pasó no creo que le vuelva a pasar a nadie. Un pelotazo de mí. Bueno, ¿qué le voy a contar? Lo vieron todos. Pero bueno, hoy lo único que aferra a Tigre a Primera División, como dijo usted, es lo numérico. Lo matemático, usted saca cuenta, si ganamos todo y pierde todo el otro, y digo, oh, qué lindo, ¿no? Qué lindo sería. Pero de ahí a que pase, yo no sé, si usted tuviera 100 pesos, vamos a jugar un poquito más. A ver, juega un poco más. Su sueldo. A ver. ¿2.50? Está bien. Si apostaría que Tigre queda en Primera División. No creo que muchos sean los arriesgados a decir, apuesto todo, pero que te duela, que sea así o nada. Me parece que son muy pocos los que apostarían que Tigre se quede en Primera División. Y eso realmente lo veníamos viendo hace muchísimo tiempo, quizás algunos más escépticos que otros, otros tildados de contra, que ponen el palito en la rueda, las piedras en el camino, lo que usted quiera. Otros le dicen realista. Quizás despojado un poco desde el deseo, nos veníamos dando cuenta de lo que sucede. Pero mañana es un partido en el que Tigre tranquilamente le puede ganar a Banfield. Esto no quita que el equipo pueda ganar algún partido, porque de hecho creo que de acá que termine va a ganar algún partido, sobre todo los del local. Y quizás nos ilusionemos un poquitito, porque uno es humano, uno está pendiente del deseo de sentirse bien, porque realmente el hincha Tigre creo que después del partido, el viernes pasado, habrá hecho un mini duelo, por decirlo de alguna manera, porque ve una realidad que se le viene de golpe, que no podés esquivarlo y que lamentablemente es tan triste. Uno pensaba, veía anoche talleres con San Pablo, nosotros hemos jugado con San Pablo, una final, y uno de estos amigos que uno tiene en Facebook, que constantemente está viendo lo que uno publica y demás, y que espera el momento oportuno para despacharse con un golpe, un contragolpe. Un golpe bajo, ¿no? Un golpe bajo de estos que han sufrido mucho por diciembre, que luego de ese partido histórico, como llaman algunos, siguió sufriendo hasta el día de hoy, me reclamaba, y vos qué hablás, y en seis meses vas a estar jugando con Barraca Central. Y uno como no mira el ascenso, digo, ¿Barraca Central? ¿De dónde está en la cela? ¿De dónde está en la A? Me estás cargando. Está en la B. Y miré la tabla y efectivamente, en seis meses podemos estar jugando en cancha de Barraca Central. ¿Tiene cancha de Barraca Central? Sí, sí. ¿Entra gente? Sí, señor. ¿Hay tribuna? No sé, ni idea. ¿Qué tal piensa el presidente? Ah, bueno. Bueno, era el presidente. Me explica un poco más las cosas, pero igual, ¿qué es esto, no? De jugar con San Pablo a, dentro de poco, jugar con Barraca Central. Bueno, así es el fútbol. Ojo, ¿eh? No, y está bien merecido, porque acá... Le tocó a River, que es un equipo grande, en todos estos años donde Tigre estuvo en primera, le tocó a Independiente también. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Usted dudaba que estos equipos que nombra usted iban a estar mucho tiempo en la B? No, seguro que no. Bueno, ¿y de Tigre? Yo también lo dudo. Yo creo que la masa societaria que tiene hoy Tigre, y los años que le han dado de empuje en primera división, han demostrado al hincha la posibilidad de estar en primera, y creo que el empuje va a ir de abajo hacia arriba. Lo que pasa es que River, Independiente... Independiente. Más allá de lo que pueda llegar a suceder, que ojalá uno quiere el milagro, pero como dice usted, tiene que ser realista, ¿no? Ante los números, porque más allá de todo, Tigre juega contra Tigre, porque es así. Sí, ya se los goles propios. Bueno, no importa, pero digo, Independiente, River, cualquier equipo de los grandes, el poder adquisitivo, el poder económico, lo va a seguir teniendo en la B. Tigre, no, a Tigre se le va a escapar lo que da la primera división como, bueno, reparte el dinero del fútbol, iba a ser para todo, ¿no? El fútbol para chorro, digo, para... El fútbol, hay que pagarlo, ¿no? Y Tigre, no, a Tigre va a estar disputando el mercado en las mismas condiciones que el resto, sacando jugadores, no iba a decir de medio pelo, pero ¿cómo se dice jugadores que no son elite? Bueno, algo así. Pero eso no te garantiza nada, Sergio. Pero están todos en las mismas condiciones. Fíjate, un jugador como Viruta Vera, que es el mejor pago del plantel, hoy está entrenando con la reserva. Por eso, yo coincido con un análisis que usted hacía, por ahí, no fue de buen tino lo que hizo la comisión directiva de publicar los números de las pérdidas que hubo con San Martín de Tucumán. Porque uno sabía a la postre que lo que se buscaba era un tema deportivo y demás. Me parece que ahí le erraron. Pero bueno, eso es lo que ha sucedido. Y bueno, el análisis que hacía usted, y decía, hay un jugador como Viruta Vera que está parado y por ahí se pierde más. Obvio. Pero bueno, no es la primera vez que pasó y en ningún club ha dejado de pasar estas cosas. Pero bueno, digamos, contemos todo, como decían por ahí. Sí, contemos todo. Bueno, vamos a saludar a nuestro compañero Hernán Arias, que está del otro lado del teléfono. Bueno, ¿cómo va a andar, Dan? ¿Qué tal, Dani? Un abrazo para vos, para Fede, para Sergio y para toda la audiencia de Tigres. Acá estamos aguardando el partido de mañana y bueno, tratando de recuperar ánimo de lo que fue el triste partido en La Plata, ¿no? En que Tigres perdió tal vez una de las últimas posibilidades o esperanzas para mantener la categoría, aunque las matemáticas todavía no. Sí, sí, y bueno, uno se aferra a eso, ¿no? La esperanza, las matemáticas y lo que puede llegar a suceder. Sí, pero si uno piensa la cantidad de partidos que se ganaron en el año y lo que habría que ganar de acá al resto del torneo llega al baño de realidad, ¿no? Y si uno ve el planteo que se hizo en La Plata, sobre todo en el primer tiempo, en donde Tigres esperaba a gimnasia, la verdad que uno piensa que es muy difícil, ¿no? Sí, coincidimos, coincidimos totalmente. Y bueno, hoy en conferencia de prensa lo hablábamos con Sergio y en la previa también con Federico, que enseguida lo vamos a presentar. Acerca, bueno, de las declaraciones, hoy hubo una conferencia después del entrenamiento de Mariano Echeverría, donde, bueno, hablaba de que si uno analiza lo que es el juego, Tigre hizo las cosas bien, pero si uno lo ve desde el resultado, y creo que es un todo el fútbol, ¿no? Sí, creo que el resultado es un todo y aparte es un tema de que ya no vine de ahora con Echeverría, ¿no? Tigre viene desde hace mucho tiempo que decimos podría tener más de lo que tiene. Pero bueno, también, esto te puede pasar en un partido. Cuando ya te pasen varios partidos, es porque hay fallas o porque vos generaste situaciones y por ahí te olvidás las que te llegaron a vos o las que te generaron a vos o que en cierto lugar del campo de juego falta equilibrio, como lo vimos todos en el partido contra San Martín de Tucumán, con el problema de Tigre, estaba en equilibrar la mitad de la cancha que se le habían comido y bueno, y no vinieron las variantes para buscar ese equilibrio en la mitad. Sí, me parece que pasa por ahí, ¿no? Máximo en cuando Tigre tiene tan... nada de margen de error, digamos. Sí, no tiene margen de error y ahora ya cada vez menos, porque si queremos hablar de un milagro, Tigre tendría que ganar seis de los ocho que quedan, por lo menos. Sí. Y más allá, y esperar algún resultado, también que no haga una racha igual o parecida a alguno de los equipos que tiene arriba. ¿Y cómo hacemos para pensar en ganar seis de los ocho? ¿Y cuántos ganamos en el torneo? Ganamos menos que esta cantidad, así que uno se quiere aferrar a la esperanza, a la fe, al sentimiento y a la pasión, pero se hace muy difícil cuando uno sabe que muchos de esos cambios por lo menos se tienen que haber hecho cuando comenzó esta temporada, ¿no? Dos partidos atrás. Pero bueno, hay que abordar, hay que abordar a ver qué pasa este día viernes, que seguramente la cancha va a marcar otra vez un barco espectacular. Sí, bueno, una buena iniciativa de la subcomisión del hincha conjuntamente con la comisión directiva, por lo menos para mí, de hacer un pack, ¿no? de compendio de entradas donde se puede ingresar a los últimos cuatro partidos de este torneo de local por tan solo 500 pesos. Sí, pero algo que no terminó de salir del todo bien explicado, ¿no? Porque por un lado sale el pack de entrada, por otro lado, gente de la comisión del hincha explica cómo que sería asociarse a la venta, salen las entradas para este solo partido en 200 pesos, es algo que quedó ahí medio en la nebulosa que no termina de quedar bien claro, ¿no? Si vos vas a ganar los 500 pesos, ¿qué te dan? ¿Te hacen socio o te dan una entrada o cinco entradas para todos los partidos? Es algo que veo medio en el aire flotando y me parece, por lo menos desde mi punto de vista, no terminó de quedar bien claro. Bueno, por lo que he hablado con algún integrante de comisión directiva, son los últimos cuatro partidos y con 500 pesos se ingresa al estadio, eso, a la popular, a la popular. Dani, ¿te dan una entrada o te hacen socio? Eso, la verdad, eso no lo sé. Ah, bueno, bueno, ahí está el tema, ahí está el tema. Yo lo que tengo entendido por gente de la comisión del hincha que hablé, te hacen socio, por eso marcan la fecha de los partidos, quiere decir que vos pagando dos meses accedes a esos partidos. Pero, por eso, te digo que es algo que no terminó de quedar del todo claro, si es que te dan cuatro entradas para esos partidos o si te hacen socio y con el carnet entras en esos partidos. Bueno, a eso me refiero. De todos modos, de las dos formas me parece que es buena la iniciativa. Si es socio, mejor todavía. Si vos te haces socio la cuota no está a 250. Sí. Es igual, es lo mismo, las matemáticas son las mismas. Dos meses a 500 pesos tener los cuatro partidos, por eso cuando alguien me dijo la comisión del hincha, a mí me parece que viene por ahí la mano y que no estuvo del todo bien explicada cómo es la mano. Por eso está la fecha de los partidos también cuando habla del pack matador. Sí, bueno, si tiene que ingresar al estadio y tiene la posibilidad por ahí no siendo socio, tiene que pagar 200 pesos que va a ser el valor nuevamente de la popular, se va a abrir la visitante, así que los mismos términos que en el partido con San Martín de Tucumán. Sí, y bueno, seguirán seguramente si uno va comprando la entrada de a un partido, pedirá como bien vos marcabas recién 200 pesos por partido. Claro, y serían mucho más caros le saldrían al hincha, ¿no? Saldrían 800 pesos. Sí, por eso, estaría bueno tal vez si puede hablar alguien de la comisión para aclarar cómo es el tema del pack matador, ¿no? Si, más allá de que el número es el mismo, coincido con lo que dijiste vos, con 500 pesos entre los cuatro partidos. Ahora, el tema es si se hace socio o si le dan entrada para los cuatro partidos. Solamente eso es lo que puede ser la diferencia. Y sí, pero es bueno porque no habría cuota de ingreso y el costo del carnet sería nulo porque... Eso sí, eso sí, si está así, sería bonificado la cuota lo que es la emisión del carnet. Sí. Bueno, ¿algo más? Si te parece bien podemos saludar a Fede y podemos también meternos un poco en el tentativo o quiere esperar para más tarde para dar el tentativo. Como usted quiera. Vamos a saludarlo a Fede primero. ¿Cómo anda Fede? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Acá haciendo números también y estoy más o menos en la misma tónica que ustedes, ¿no? Porque estaba pensando y haciendo cuentas justamente y bueno, a mí la cuenta me dan más o menos seis partidos por no decir todos porque no solamente tenés que alcanzar el que está zafando del descenso sino que tenés que pasar los otros equipos que están en el camino también y esperar a que pierda a los argentinos que siga teniendo esta campaña bastante floja que la que viene llevando más otros resultados que se puedan dar en el camino y un hincha me decía la otra vez hasta hace un par de días y dice bueno, si Tigre gana todo en una de esas sí, bueno pero de esta manera es muy complicado muy complicado en todo sentido desde el punto de vista físico desde el punto de vista táctico desde el punto de vista futbolístico es un equipo que parece por lo menos por el lenguaje corporal del equipo a nivel colectivo es un equipo de brazos caídos de clara rendición digamos de desconsuelo de saberse descendido directamente y así es muy complicado si está si está nueve puntos físicamente como declaró Mariano Echeverría está dos puntos psicológicamente el equipo sí sí, sí porque es una u otra si está nueve puntos físicamente la cabeza está totalmente arruinada porque las piernas no responden ya lo vimos en los dos partidos que han jugado sí, salvo Walter Montillo que uno realmente emocionaba la imagen esa sobre el final del partido con gimnasia con lágrimas en los ojos jugó un buen partido aparte sí, sí pero bueno se nota que está sintiendo mucho la la situación tal vez una situación que él a lo largo de su carrera no ha estado acostumbrado pero que también por situaciones que le pasaron antes de venir a Tigre y ya cuando estuvo en Tigre hace que que sienta mucho este momento bueno vamos a vamos viendo lo que va a ser el equipo de Tigre para enfrentar a Banfi en el día de mañana aunque Mariano Encheverría no lo quiso confirmar y habló acerca de este tema que muchas veces dice no confirma al equipo para que el rival no tenga elementos para no tener ventaja porque dice que se habla de los pequeños detalles y demás después si tenemos tiempo vamos a pasar parte de la conferencia de prensa de Mariano Encheverría ahora si habla de los pequeños detalles Dani seguimos igual de que los nueve puntos físicamente de no poner juveniles y después terminar poniendo un juvenil en un momento desesperante del partido local contra San Martín de Tucumán porque si hablamos de los detalles de Tigre creo que lo ve un chico de 12 años si se da cuenta la pelota parada en contra los pelotazos aunque sean frontales entre medio de los dos centrales las distracciones por los costados de la defensa tanto izquierda y derecha y las fallas a lo largo de todo el campeonato de los arqueros que atajaran si bueno y a raíz de ello va a haber un cambio de arquero por lo menos lo que ha probado al arco iría Gonzalo Marinelli un cambio por Gurusiaga Matías Pérez Acuña que volvería el primer equipo por el pato que está lesionado Gerardo 21 días aproximadamente Gerardo Alcova o Néstor Moiragui hay que ver como evoluciona Alcova que venía con algunas molestias durante toda la semana Ignacio Canuto y Lucas Rodríguez el doble 5 sería con Lucas Menosi y el sequiel del Tucu Rodríguez completa en el mediocampo Nicolás Colasso y Walter Montillo y arriba jugarían Lucas Hanson y Fede González ese sería el equipo de Tigre para enfrentar a Banfield creo que la nota es sobre todo más allá de la salida del pato por lesión Alcova se llega a salir del equipo por lesión bueno el cambio de arquero y me parece que lo más significativo por lo que vino marcando el último tiempo en Tigre aunque nosotros en algunos momentos lo hemos marcado que no estaba en su mejor momento la salida de Prediger ¿no? si la salida de Prediger realmente ¿no? el resto de los concentrados que van a ser 19 serían Gastón Gurusiaga Néstor Moiragui o Gerardo Valcoba vamos a ver cómo evoluciona esto Diego Sosa Diego Cachete Morales Juan Ignacio Cavalaro Sebastián Prediger Carlos El Chino Luna y Hugo Silveira un capítulo especial ¿no? para Hugo Silveira que en tan pocos minutos viene convirtiendo goles tiene una sobrecarga muscular y por eso no lo quieren arriesgar y físicamente dicen que está para los últimos minutos ¿y cuándo va a arriesgar? ¿cuándo va a arriesgar? justamente quería hacer esa pregunta porque estamos en momentos en el que Tigre está tirando manotazos de ahogado si se quiere que se rompa ahora que se rompa a los 40 al segundo tiempo a los 20 es igual a esta altura me parece ¿no? coincido plenamente con los dos me parece en la situación que está Tigre ¿de qué te sirve que entre Silveira y Tigre está perdiendo ¿no? en este momento que tiene que ganar todo ¿no? ya lo venía diciendo algunos dicen que Tigre tenía que estar jugando con línea 3 yo no coincido porque imaginas a Canuto limpiando de último hombre o de Stopper por la derecha o de último hombre a Alcoba con Canuto de un lado y de otro ya que no los veo para esa función ni a Lucas Rodríguez ni a Diego Sosa la línea de 3 en el fondo para mí tendría que ser con Alcoba Canuto y Moirag me parece para mí entender que sería muy lenta así que creo que esta posibilidad no está pero sí creo que en algún momento como bien dicen ustedes hay que arriesgar por eso yo decía que para mí la plata tenía que ir con colazo como lateral izquierdo o sea no sería una línea de 3 pero sería alguien que jugó de 3 que tiene muchísima más vocación ofensiva que defensiva y como ahora también digo Silveira ¿para qué lo vas a dejar el banco? o sea jugate todas las cartas aunque como bien marcaba Dani el técnico no confirmó el equipo y son todas especulaciones o informaciones las que tenemos pero vos no vas a esperar tenés que mandar ya a la cancha y después bueno obviamente si se te lesiona y lo perdés para el resto del campeonato ya estamos con la soda del cuyo y estamos jugaditos además hay que agregarle el factor resultados porque si uno dijera que por lo menos Tigre ganó los últimos dos partidos con los goles de Silveira sería una pieza indispensable pero pasa de ser un factor indispensable pero relativo porque en definitiva Tigre sigue sin ganar que es lo peor de todo no pero aparte vos tenés un jugador que supuestamente es el titular y no viene rindiendo bien porque si vos lo ves a Fede que está jugando bien que colabora que hace colabora hace goles y es uno u otro en el esquema de Echeverría bueno está bien pero Fede González los últimos partidos estos dos por lo menos realmente desaparecidos desaparecidos y bueno yo en la que va de no confirmar el rival por lo que puede ver el técnico contrario la gente el equipo contrario como dicen que que se habló en la conferencia de prensa te lo haría todo al revés al primero que te confirma Silveira por más que después no juegue si vamos por ese lado yo digo juega Silveira aunque después no lo ponga porque que hace el equipo contrario o el técnico contrario primero que está pensando cuántos goles hizo este jugador en los pocos minutos que estuvo en cancha entonces cómo lo voy a marcar ahora ahora te digo una cosa te digo una cosa en el fútbol está todo inventado nosotros hemos tenido técnicos que los días jueves ya confirmaban el equipo y hasta quizás antes y antes y algunos antes y después el día del partido se ganaban si vos no tenés información del equipo rival es porque no la querés buscar realmente o si no sabés realmente por eso mismo te digo Dani o sea es una excusa no dar el equipo es una excusa sobre todo un día antes a la altura de hoy y y viendo que o sea que tiene quien esconder cuando vos mirás cualquier video de Tigre y y ves los errores que hay en defensa sobre todo entre los centrales y el arquero no sé que se quiere esconder si no tenés mucho para esconder tenés la realidad viendo los partidos si, si coincidimos ahora que escondió bueno muchacho si Sergio te corté no, que escondió porque usted me está dando Marinelli como sabe que juega Marinelli si no dio el equipo que escondió entonces por eso, por eso igual yo lo agarría con pinzas no sé aunque para mí va a atajar Marinelli pero lo no vería hasta el último momento no sé si no va a salir Burruciaga en el minuto cero claro porque si no sería ratificar que sería ratificar que se equivocó de cabo a rabo trayendo a un arquero que por una jugada mala porque en el primer tiempo más o menos no pasó nada con el arquero fue ese rebalón anterior al gol el gol y después ya psicológicamente estaría destruído el pibe pero si lo sacaste por eso porque realmente te equivocaste los otros dos goles de gimnasia no fueron culpa de él hay que aclararlo lo que pasa que es el fusible el chivo expiatorio pero no lo pidió expresamente si lo sacas a Marinelli tiene que atajar a Wolff sin lugar a duda si lo sacas a a Burruciaga tiene que atajar Wolff sin lugar a dudas porque Marinelli tuvo el mismo tipo de errores lo tuvo también batalla que no está hasta lo tuvo Crivelli que bueno gran parte del pueblo de Tigre pedía que se quedara y que se fue o lo fueron no le renovaron el contrato así que estaban todos en la misma más o menos en la misma altura de la escalera no había gran diferencia entre uno y otro pero bueno lo cierto es que mañana es nuevamente la hora de la verdad y Tigre va a estar y va a seguir más allá de lo que pase con chances matemáticas pero cada vez está más difícil sobre todo después que Tigre no ganó el fin de semana pasado y sí creyeron y sobre todo votó 6 puntos de 6 patronatos que no lo venía haciendo nunca así que eso hace que más allá del rendimiento de Tigre porque uno puede mirar los otros partidos pero el resultado pero si Tigre no gana toda la historia está cerrada sí, coincidimos bueno Hernán ¿algo más? les mando un abrazo como ustedes bien decían que Diego Vera sigue entrenando en patronato también sigue Pedro Gutiérrez y Triana están los dos juveniles con contrato de Tigre y también Diego Vera entrenando en patronato con las inferiores bueno un abrazo Hernán un abrazo para ustedes bueno ha sido nuestro compañero Hernán Arias vamos al primer corte ¿qué le parece? es bastante extenso lo que hemos hablado tenemos todavía mucha información tenemos amigos que nos están visitando también en nuestros estudios mucho para hablar vamos a un corte y luego contemos con más tigrenses colegio San Marco educación inicial primaria básica secundaria básica educación secundaria grupo educativo gen abierta la inscripción España 1490 el talar teléfono 4736 2152 4736 1377 casa félix retenes rodamientos rodamientos para máquinas viales rodamientos a bolilla y rodillos hipólito yrigoyen 2341 el talar teléfono 4736 2200 artes gráficas croquis la imprenta del hincha de Tigre Juan de Justo 46 Becker Héctor Azar siempre junto al Club Atlético Tigre Tigrevisión edición digital la web del matador www.tigrevisión.com.ar Trilenium Casino el mejor casino del país 4736-7554 Escuchanos en www.open993fm.com.ar Y continuamos con Tigrenses hoy tenemos el sorteo por supuesto usted participa de almuerzo-cena hoy no es el sorteo hoy no es el sorteo ya lo hicimos participa por almuerzo-cena para Trilenium Casino exactamente y el buzo de Gato dulceada hoy es jueves me parece el próximo 28 de febrero se va a asociar estaremos en primera todavía y bueno espero que si justo eligió esa camiseta no perdón igual es la de Tigre no es la de Tigre 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 es la del matador no importa que hoy usa Gastón Buriciaga exactamente vamos a saludar a un amigo que nos visita el amigo Axel que es periodista también ha estado en la en la voz del hincha tigrense ha estado lo hemos visto muchas veces en la cancha como te va Axel andas visitándonos en los estudios como anda acá todo el equipo si acá estamos un poco de visita estoy con con Ubito Rojas en la hora del hincha tigrense y también estoy con con el cacique de Tigre no se si lo ubican el indio que está en la platea ah mire usted señor Mesa si no me equivoco con Héctor Mesa estamos en la FM Rumbo bueno lo califican de muchas cosas Mesa y es burguero todo así que anda anda full también como lo ves a Tigre y Tigre está en un momento un momento medio complicado con los resultados que también no se le viene dando y le está costando mucho por ejemplo con Gimnasia consiguió un empate que parecía un punto importante de allá pero de la nada Tigre cayó y se terminó cayendo un 3 a 1 aunque el primer gol todos lo vimos no hay mucho más que opinar si bueno primer gol se lo hace el arquero prácticamente si 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 es verdad de todas maneras es decir nos quedamos con esa sola jugada pero me parece que lo que grafica es lo que vino lo que fue Tigre fue lo que vino después no el empate y luego tomar el toro por las astas ser protagonista y quedarse con los 3 puntos que para Tigre eran valosísimos eso está más que claro es que hubo 10 minutos que lo tuvo Tigre exactamente algo pasó en el camino que Tigre no pudo resolver y luego terminó con esas dos jugadas fatales en los últimos 10 minutos pero no puede perder todos los partidos por pelota parada algo está fallando porque con San Martín de Tucumán erró en las pelotas paradas le hace un gol de cabeza a la área chica y aparte no son goles en las que vos cerrás goles y el rival aprovecha un defecto tuyo en algún momento de partido son errores sistemáticos que se dan partido a partido el partido contra San Martín de Tucumán Acevedo creo que es el 2 de San Martín que hizo el segundo del conjunto tucumano tuvo un poco de virtud porque supo desprenderse y utilizar la pantalla que le hizo la cortina la cortina exactamente para poder desmarcarse de Alcova que finalmente terminó mal parado saltando al revés mal perfilado y en este caso fue el Tucu Rodríguez con movimientos que eran muy simples es decir son errores de atención de concentración que pasa que Tigre defiende mal que pasa que Tigre no puede tomar el duro por las astas y hacerse protagonista y quedarse con los 3 puntos que pasa que no puede manejar Tigre el tema de los promedios porque estamos hablando de un plantel grande maduro gran parte de su plantel tiene de 30 años hacia arriba o de más de 25 26, 27 años si se quiere plantel más duro dijo maduro maduro curtido en este tipo de situaciones adversas y por eso no tenemos un jugador un refuerzo que haga goles como es el peruano que nos metió ese golazo como Ábalo en patronato todo lo acierta con los refuerzos y nosotros ni una ni una o dígame una no bueno Silveira pero bueno es un consuelo que no tapa la realidad bueno además bueno tenemos algunos mensajes Fede antes de escuchar un poco a Mariano Echeverría que van llegando a Tigrenses Club la consigna del día de la fecha es para vos cómo va a salir Tigre ante Banfield mañana a partir de las 19 con televisación de Fox Sports Premium no se sabe todavía porque al siguiente partido también lo televisa Fox y lo más probable que sea Premium así que existe la chance de que el partido de Tigre sea transmitido por el pack básico así que atentos a todos los hinchas de Tigre que quizás no puedan irse hasta Victoria a aprender Fox que quizás tengamos el partido para ver a través del pack básico y quería hacer un apartado también y decir que no hace falta adivinar el resultado del partido tuvimos mensajes en la semana a la casilla de Tigrenses Club con esta postura bueno acertar el resultado gané no no simplemente hay que dar el resultado no hubiera ganado a nadie últimamente claro es verdad y simplemente participar por este juego tan tan bueno que es el de regalar una camiseta José Maranga Villarreal dice si hiciera en realidad todos los partidos que ponemos estaríamos punteros Tigre en las buenas y en las malas aguante Tigre Emanuel López buenas el partido lo ganamos 1 a 0 mis últimos 3 302 fuerza matador que de esta salimos todos Gustavo Morel que mal momento para sacar esta promo con el buzo del uruguayo es así el fútbol Rama Maza dice la promo no aclara que viene sin manos el buzo después la gente se siente estafada bueno recordemos la consigna es el resultado por favor José Antonio Trinale dice soy hincha del matador desde la cuna ahora más que nunca estuve en las buenas y ahora las malas Tigre gana 2 a 0 164 Graciela Di Pascuale gana Tigre 2 a 1 8 57 Marcelo Guaglianone 2 a 1 gana Tigre 907 Cami Tigre gana Tigre 2 a 0 284 Japo Tacitro gana Tigre 2 a 0 379 Gilda Chiche Logullo gana Tigre 1 a 0 5 a 67 Rocco De Bulogne 5 a 2 gana Tigre 0 a 81 los últimos 3 tengo fe hasta el último minuto Nahuel Torres Beliora gana Tigre 3 Banfil 1 7 a 91 Jorge Nicolás Marrone gana Tigre 2 a 0 8 a 13 Teresa Cesare gana Tigre 1 a 0 cueste lo que cueste tenemos que ganar a poner huevos jugadores Juan Magaliano gana Tigre 2 a 0 5 a 72 Nahuel Santana gana Tigre 3 a 0 7 a 50 uno de los tantos mensajes que siguen llegando Tigreses Club y al 4736 7554 muy bien vamos a escuchar un poco la primer parte de lo que es la conferencia de prensa de Mario Echeverría esta mañana luego del entrenamiento en el José de la Giovanna teniendo en cuenta que hace dos partidos que no se gana tenés pensado alguna variante en el esquema táctico no lo que pasa es que recaemos siempre en lo mismo analizamos el resultado o el rendimiento nuestra situación hace que vos me digas que no ganamos ahora si yo te muestro el partido y nos sentamos a analizar el último partido consideramos que se hicieron cosas muy buenas que fuimos protagonistas ahora también tenemos todo bien el partido y las situaciones que nosotros generamos no concretamos y a nosotros hemos padecido todo desde un último tiro al ángulo de media distancia jugada de pelota parada un córner un gol y un rechace nuestro y segunda jugada lo mismo que vimos en el primer partido entonces tenemos que abocarnos a que el rendimiento colectivamente en cuanto al rival fue muy bueno por lo menos así lo vimos nosotros en cuanto al juego fuimos protagonistas generamos situaciones y las sensaciones esas de los mejores momentos nuestros nos han metido los goles y no hemos podido quizás analizar o darle un redondeo al buen partido con el resultado entonces recaemos siempre en lo mismo si el análisis lo hacemos a partir del resultado si tenés razón hay que cambiar todo porque sacamos un punto de 6 si es en cuanto al juego no considero que sea así pero a partir de lo que se consigue un gol y rápidamente se pierde lo que se consigue lo que se tardó que se trabaje y como se cambia eso si hay muchas situaciones que parten desde desde lo individual a lo grupal y es mucho de situaciones mentales yo considero que la del pato al minuto 44 del primer tiempo es una jugada clave y como puedes explicar que la nuestra va fuera y la de ellos entra en el ángulo sí en situaciones donde todavía en estos partidos no nos han generado situaciones de mano a mano de quedar mal parados de situaciones claras de gol en contra no hemos tenido más allá de la pelota parada entonces al no hacer la diferencia nosotros tenemos estamos siempre en la búsqueda en la búsqueda acompañada de la necesidad y la necesidad a veces no todos la hemos manejado de la misma manera en situaciones así se vieron se vieron exactamente situaciones similares nuestras situaciones no hemos aprovechado al máximo siendo protagonista la realidad es que uno tampoco se puede abstraer de lo que vivió lo traía en gimnasia de que previo al partido el técnico real te diga che se vio una mejoría tremenda del equipo o que te que toda la gente que estaba en la cancha te decía ahí sí la palabra era fue baile yo no sé si fue baile pero sí que fuimos dominadores pero no lo pudimos traducir nunca en el resultado entonces esas situaciones lo que vos tenés que trabajar en la semana es no caerse seguir yendo al frente ser obstinado y a veces cabeza dura en la misma búsqueda sabiendo que lo que se hizo no fue no condice con el resultado y a nosotros hablo de a veces el club nos viene pasando hace muchísimo tiempo de que no condice el resultado con el juego sí en cuanto a la sociedad Morales Montillo que se vio contra San Martín de Tucumán y no contra Gimnasia bueno sí se vio pero cuando entró Morales ¿se puede volver a ver de arranque hoy es uno u otro? no es una opción hoy hoy sí nos encontramos con Walter en un nivel excelente y hemos tratado hemos tratado de acompañar el la potenciación que él hizo de los compañeros lo hemos puesto en un lugar de la cancha que quizás es el más comprometido que es la zona de un enganche media punta que él lo que está haciendo es mejorar el nivel de los compañeros a través de su simpleza de su experiencia de es un jugador que sabe cuándo jugar de primera cuándo hacer la pausa cuándo utilizar el ancho de la cancha entonces sí a veces encontrar los momentos nos pasó también con Ganchi que lo hablábamos que él a veces entre tres o cuatro jugadores salía y lleva varios partidos que no le está saliendo entonces también nosotros tenemos que ser honestos con nosotros y con los compañeros y encontrarle el mejor momento de los partidos y en situaciones a veces donde tenés un jugador como Walter que te está levantando el nivel de todos es rodear siempre al que mejor está como en su momento había sido Cachete como en su momento había sido Fede entonces también encontrarle el mejor momento a los jugadores y que cada uno haga jugar mejor al resto creo que lo de Walter en los últimos partidos del campeonato anterior y en este comienzo de torneo ha sido el jugador más claro y el que ha mejorado a los compañeros entonces nosotros tenemos que ser honestos y a veces pensar en el bien del equipo y no a veces en determinados jugadores que no están en su mejor momento sí que cuando lo han hecho o cuando lo hemos puesto de arranque no hemos visto la mejor versión de cada uno lo hemos visto quizás por pasajes pero bueno también la realidad es que cada uno juega un fútbol diferente bueno es mucho más desequilibrante mucho más vertical y el otro es quizás más de equipo entonces es encontrarle el lugar y el mejor momento pasa también con Hugo Silveira si Hugo no ha tenido básicamente nunca ha estado en plenitud y claro la realidad es que todo tiene que jugar y sí por lo cual tiene que jugar ahora puede y no puede entonces también es encontrarle los momentos del partido el tiempo necesario como para que lo que da pase esto lo de al máximo haciéndonos hincapié en eso crees que este es el partido para poner dos delanteros de área si no sé por qué me preguntás si ese es el partido si te digo que por el rival te digo que no no porque no porque colegio san marco educación inicial primaria básica secundaria básica educación secundaria grupo educativo gen abierta la inscripción españa 1490 el talar teléfono 4736 2152 4736 1377 casa felix retenes rodamientos rodamientos para máquinas viales rodamientos a bolilla y rodillos hipólito yrigoyen 2341 el talar teléfono 4736 2200 artes gráficas croquis la imprenta del hincha de tigre juan de justo 46 becar héctor azar siempre junto al club atlético tigre tigre visión edición digital la web del matador www.tigrevision.com.ar trilenium casino el mejor casino del país 4736 7554 escuchanos en www.open993fm.com.ar y continuamos con tigrenses tenemos muchos mensajes que nos están llegando a nuestro por supuesto a nuestra página Tigrense Club y al 74736 7554 le agradecemos a Zulma como siempre que bueno manda sus mensajes la tenemos por supuesto anotada socia vitalicia por el buzo por el buzo de gastón gurusiaga y por supuesto también almuerzo cena para trileño un casino el mejor casino del país muy bien tenemos más mensajes que siguen llegando a tigrenses club y al 4736 7554 nahuel santana gana tigre 3 a 0 750 natalí banina gana tigre 2 a 1 660 los últimos 3 luisito garcía gana tigre 2 a 0 879 ramiro ceruti gana tigre 4 a 1 137 carlos molina 2 a 0 vamos tigre 952 miguel viondini gana tigre 2 a 1 2 a 40 patricio baliani ganamos 2 a 1 107 ignacio justel gana el matador 1 a 0 457 ese álvarez 1 a 0 ganamos los últimos del dni 131 cristian trindade 1 a 0 gana tigre de esta salimos todos juntos los últimos 3 son 783 nahuel vanega gana tigre 3 a 1 0 43 carlos raúl loza si ganamos si ganamos vamos todavía vamos matador todavía 111 los últimos 3 del documento paul mansell gana el matador 974 los últimos 3 del documento marcelo lescano gana tigre 3 a 1 677 pedro daniel campos gana tigre 2 a 0 693 los últimos 3 del documento entre otros mensajes que siguen llegando a tigrenses club bueno tenemos muchos llamados y bueno gente que quiere salir al aire con quien tenemos el gusto de hablar hola que tal a jorge gome habla como te va jorge como anda jorge lo extrañamos jorge que pasa con usted no nos quiere más ya estuve preso puede pasar expreso de una pasión que va a ser no yo ya tenía ganas de hablar para decirle no podrán hacer algo para que nosotros podamos ir aunque sea mil o mil personas alentar a tigre de visitantes ponele que ganemos mañana que yo creo que sí siempre creo que sí pero por ahí hacer alguna gestión podríamos ir aunque sea dos mil personas a acompañar alentarlo para ver si tenemos más suerte el próximo hay que recordar después de Banfield es Rosario central de visitante eso no depende solamente de tigre si no no por eso yo digo si se puede hacer alguna gestión algo para vos sabés que sería bastante estimulante para me parece a mí para los muchachos sentirse que a pesar de todo seguimos acompañando si si bueno jorge que opinas del equipo de este momento mira el momento no eso y hace un año y medio que es el momento yo se lo dije a Megaraña te acordás con vos salió diciéndome que yo no sabía nada que yo si hace un año y medio sabemos que vamos a llegar a este momento y no hacemos nada traemos técnicos dejamos ir a un técnico como como el que se fue que nos dejó los 46 puntos al faro al faro que por eso estamos todavía vivo y después se traen técnicos se traen jugadores no nos abocamos a pelear el campeonato el año pasado ya sabíamos que este año la íbamos a pasar muy mal y muy difícil que nos quedemos no es que yo sea contra ni nada viste porque vos sabés que yo estuve en la asamblea y no se iba a aprobar el balance después cuando la gente toda se fue entre el gallo y media noche se aprobó el balance cosa que no 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 tiene mucho valor porque no hay ninguna lista armándose ni preparándose para para luchar contra otra gente que de fútbol lo vuelvo a decir como se lo dije a Megaraña ahí en la radio acá en su programa que no sabe nada de fútbol y que no deja que nadie le dé una opinión eso lo sigo manteniendo firme pero bueno no es hoy que nos vamos no lloremos hoy hace un año y medio que venimos llorando bueno Jorge dejá los últimos tres documentos y te agradecemos a ver a ver si como porque hace mucho que no como bueno que va a ser Jorge estamos todos igual 795 bueno Jorge un abrazo grande bueno no vamos a ver estoy de vuelta estoy de vuelta en Buenos Aires bueno dale dale un abrazo grande bueno chico espero que que todo salga bien y que Tigre gane bien mañana para levantar el ánimo no ganar de zapatazo que sería lo mismo tres puntos pero ganar con la esperanza de que a Rosario Central le vamos a ganar porque vamos a ir yo voy a ir a Rosario Central aunque sea voy a sacar entrada como de Rosario Central y me comeré el grito de gol ¿viste? ¿qué va a ser Jorge? es así me gustaría a ver si se puede tirar un lance que nos dejara ni ir bien ¿viste? bueno Jorge vamos a ver si podemos hablarlo eso también te mandamos un abrazo Jorge tenemos poco tiempo bueno dale listo bueno tenemos divisiones inferiores si señor que siguen con prueba de jugadores con pase en este caso hoy fue el turno de la categoría 2001 para mañana categorías 1999 y 2000 recién en el comienzo de la próxima semana el 11 de febrero será el turno de las categorías 2004 y 2005 todas estas pruebas se desarrollan en el patronato de la infancia avenida benavides 2400 en tigre lugar donde están entrenando justamente las divisiones inferiores del club como partido complementario de lo que fue el encuentro de primera entre gimnasia y tigre en estancia chica la jugó la reserva ganó fue triunfo por dos tantos contra cero con goles de Juan Román Sarza y Franco Bustamante el equipo de Juan Carlos Lengio formó con Marco Wolf en el arco Francisco Alegre Brian Ruiz Facundo Giacopuzzi y Laureano Nutz en la defensa Franco Bustamante Agustín Baldi Matías Rivas e Iván Bolaño Juan Sarza e Ivo Kestler quedaron en el banco Felipe Zenobio Brian Leisa Lucas Mancilla y Ezequiel Medina los cambios Franco Cardoso por Sarza Rodrigo Vera Cardoso por Bolaño y Facundo Costilla por Alegre el encuentro frente a Banfield de la división reserva será mañana a partir de las 9 de la mañana en el predio Nito San Andrés de Rincón de Milberg también tenemos que decir que el líder de la división reserva San Lorenzo con 40 puntos Newell Solvoig de Rosario 38 Boca y Unión de Santa Fe 32 Banfield 30 Tigre ocupa el puesto 21 con 17 puntos y por último en divisiones inferiores comenzaron a entrenar esta semana las divisiones infantiles categorías 2006 2007 y la que va a debutar esta temporada que es la categoría 2008 muy bien bueno que espera para el partido con Banfield aparte de ganar irme contento tranquilo más allá que siga siendo todo casi imposible por más de un triunfo y demás pero irme con la sensación de que el equipo haya entregado todo para conseguir el triunfo y ojalá que se consiga ojalá también depende mucho de lo anímico si del rival también juega un rival que seguramente está también con esta cuestión que viene mal pero Banfield no ganó los últimos dos partidos desde que está este nuevo entrenador Hernán Crespo como conductor técnico cuatro partidos le veo a Crespo nada más nada más será que Tigre bueno no importa los técnicos europeos no van no digamos nada el árbitro del encuentro va a ser Darío Herrera el asistente uno Juan Pablo Velati el asistente dos Eduardo Lucero el cuarto árbitro Germán Bermúdez recordemos que va a ser mañana a partir de las 19 con televisación de Fox Sports los últimos tres el 18 de octubre de 2015 ganó Tigre 3 a 1 goles de Federico González Facundo Sánchez y Sebastián Rincón el 29 de abril de 2017 fue derrota 1 a 0 y el 26 de enero de 2018 con el debut de Cristian Ledesma como entrenador del matador fue derrota de Tigre por dos tantos contra uno la ventaja parcial fue de Carlos el chino Luna de penal Axel Lugar que nos está visitando gente de la voz del hincha tigrense con el amiguito Hugo Roja le mandamos un abrazo grande a Hugo estaba enojado el otro día en la conferencia estaba bastante enojado con el equipo con el armado no es para menos no es para menos con los cambios más que nada con los cambios con el técnico con el técnico también con todos con todos a esta altura si es verdad bueno que esperamos Axel usted que está de visita hoy y esperamos que Tigre pueda conseguir un buen resultado ya que sus figuras por así decirlo Bertolo y Sibeli no van a poder disfrutar del partido están lesionados de hecho ya está la lista de concentrados y no figuran uno está suspendido y el otro está lesionado bueno pasale la información a Cheverria que no lo sabe así que esperemos esperamos que sea el momento para poder conseguir un buen resultado y empezar a darle el golpe anímico que necesitan los jugadores dos breves reseñas primero Matías Pérez García fue titular el fin de semana en Colombia en un encuentro de la tercera fecha el Jocuta Deportivo sigue invicto dos victorias y un empate empató uno a uno este fin de semana frente a Envigado Matías Pérez García reiteramos fue titular y Joaquín Arzura debutó en Nacional de Uruguay señor campeón sí señor y lo metió lo vio al partido buena actuación de Joaquín Arzura un poco nervioso al comienzo luego se aplomó logró confianza y bueno finalmente le tocó patear su penal y lo convirtió empató uno a uno frente a Peñarol en el Centenario en este partido final de la Supercopa Uruguaya fueron a penales ganó Nacional 4-3 con un gol de Joaquín Arzura por último se confirmó que Ramón Mieres va a seguir en el NK Extra de Croacia en estas últimas horas formó parte de uno de los amistosos contra un equipo de Eslovenia ganó Istra 3-2 con un gol de Mieres así que probablemente tenga un lugar en el banco de suplentes o quizás sea titular este fin de semana en otra nueva fecha de la Liga de Croacia le está yendo muy bien sí fue pretendido el representante de Mieres quiso que su futuro esté en Alavés finalmente no se pudo dar la transferencia y bueno va a tener que seguir en el conjunto croata el lugar donde le está yendo bastante bien 7 goles en 13 partidos con el equipo de los colores amarillo y verde perfecto Daniel lo espero mañana 18.50 18.50 Feme Lavarco 88.3 estamos con todos los amigos de Tigre Visión Luis Pizano Marietuco Suárez y ahí se me cortó el equipo y gran equipo y gran equipo y más puede sumarlo Axel también claro tengo que cargar la batería le mandamos un abrazo grande y me dice Walter Gómez dice técnicos europeos se acuerdan de Camoranesi un payaso es que no es técnico debutante por eso lo digo del señor Crespo pero ya Crespo ya debutó no bueno acá en el fútbol argentino basta basta de los que debutan últimamente no ganan yo no pondría nadie más que debute que sigan dirigiendo esto bueno Federico bueno esperamos un triunfo obviamente para mañana y que de alguna manera este clima se descomprima y le devuelvan por lo menos un premio consuelo a la gente que es no solamente ganar sino que dejar una buena imagen y tratar de que si a la hora de llegar a la última fecha Tigre no tenga chances de permanecer en primera que que los partidos que vengan sean con con toda con con la mayor dignidad que se pueda no porque Tigre no es solamente un club y nada más Tigre es una pasión y a veces quizás los jugadores no lo entienden me parece que para mañana es clave un triunfo para poder cambiar la mueca por lo menos de cara a lo que se viene en la semana te voy a contar un rumor algo un chispe digamos a ver en la semana me encontré con alguien que era muy importante en la AFA y me dijo tengo dos ¿eh? el más grande o el más chico no 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 es nada que ver bueno no tiene que ver con Tigre no tiene que ver con Tigre si con la AFA y me dijo perdón es amigo de Tapia usted no no lo conocía Tapia ah bueno bueno me presta el papelito me dijo ¿qué pasa con Tigre que anda tan mal? ¿sabes que a Tigre lo condenaron el año pasado? dice desde la AFA lo condenaron ¿cómo desde la AFA lo condenaron? ¿cómo sabés esas cosas? dice vos fijate los arbitrajes que tuvo antes ahora no dice que tuvo antes me dijo esperé que le digo lo que me dijo este muchacho no al lugar no al lugar esperé que lo termino por favor bueno déjeme terminar déjeme terminar que esto lo armó el presidente de Boca con otra gente por una cuestión política eso es lo que me dijeron ¿qué quiere que le diga? ¿usted lo puede creer o no? no Patronato se está yendo al descenso y tiene un gobernador oficialista así que bueno no sé ganó dos partidos seguidos jugando bien pero todavía no se salva bueno pero ya está y no más Gonzalo Marinelli Matías Pérez Acuña Gerardo Alcova o Néstor Moiragui Ignacio Canuto Lucas Rodríguez Lucas Menosi Ezequiel Rodríguez Nicolás Colasso Walter Montillo Lucas Hanson y Fede González el resto de los concentrados Gastón Gurusiaga Néstor Moiragui Diego Sosa Diego Morales Juan Ignacio Cabararo Sebastián Prediger Carlos Luna y Hugo Silveira 19 horas en el José de la Yuvana Darío Herrera el árbitro Fox Sport Premium ¿nos vamos? nos vamos hasta el próximo jueves chau la mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Visión Edición Digital la web del matador audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar